Me han dicho, Adri, mire esta noticia de la cadena SER de Cataluña. Atención, porque anoche, tras la debacle, ese empate que no vale para nada en San Mamés, la Liga se escapa y ojo a la exclusiva del entrenador que nombra Sique Rodríguez en riguroso directo. Dale al botón de like y déjame en comentarios qué te parece esto. Reaccionamos a esta noticia que nos mandan los suscriptores. Ojo, porque se habla de un hombre que va a gustar, mira. En un mundo ideal, que no es el del Barça, en un mundo ideal, el entrenador favorito de la dirección deportiva, el entrenador favorito de Deco, el que más le gusta, es Luis Enrique. Cuidado. Es Luis Enrique. El que más le gusta es Luis Enrique. Otra cosa es que se pueda fichar o no, porque Luis Enrique tiene contrato con el PSG una temporada más, él cumple los contratos, otra cosa es que lo echen o lo que sea, pero cumple los contratos, pero en un mundo ideal. Gusta en la dirección deportiva entrenadores jóvenes como Mikel Arteta, como Xavi Alonso. De Cervi. Gusta en el club, porque además, por ejemplo, Boyan Kirkic lo ha visto entrenando cuando hace el seguimiento de Ansu Fati, Roberto de Cervi, los métodos se conocen y tal, y evidentemente hemos hablado siempre de la vía alemana, Hansi Flick, Thomas Tuchel, Julian Nagelsmann, pero insisto, la situación económica es la que es, limita como limita. Ahora, hasta donde yo sé, a la dirección deportiva, el entrenador que más gusta es Luis Enrique. El otro día, cuando hicimos la tertulia con los streamers del Barça, Gerard Romero lo decía. Me pregunto, Adri, ¿qué entrenador te gusta a ti? Yo le dije, Gerard, para este momento yo creo que el mejor es Hansi Flick, pero si me preguntas, pues me gusta Arteta y me encantaría que viniera Luis Enrique, lo dije yo el otro día. Gerard, más tarde dijo, Adri, pues, evidentemente, Luis Enrique gusta mucho, gusta mucho a la dirección deportiva. Ese carácter un poco así más duro, hostia, creo que hace falta eso, porque yo he echado en falta, a pesar de que Xavi se lo ha visto cabreado muchas veces este año, creo que incluso fuera de sí, por la situación que ha vivido, creo que es un tío con experiencia, cosa que Xavi, como entrenador, no tiene, por desgracia, repito, por desgracia, y creo que Flick puede aportar mucho al Barça en ese sentido y creo que sería el mejor. Pero a mí, sinceramente, el que me gustaría, pues, evidentemente, sería Luis Enrique o Mikel Arteta. Son entrenadores que si pudieran venir, los firmaría mañana mismo, sobre todo Luis Enrique, el primero. Pero dentro del club, la directiva, hay un poco de recelo, de esperar un poquito, de esperar un poquito porque, lo dije, que dentro hay alguien que cree que si hubiera una castaña muy bestia del Paris Saint-Germain, pues hay gente que le pone muy cachondo que Luis Enrique pueda volver. Y, por lo tanto, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Y ayer, sí que Rodríguez saca el nombre de Luis Enrique también a la palestra, a escena, después del escenario, como digo, trepidante, por desgracia, para el Barça en San Mames. Ese empate a cero que no vale para nada. En fin, esto va a ser un culebrón, un culebrón tremendo. De aquí al 30 de junio se van a nombrar a muchos entrenadores. Ya saben ustedes que, de momento, parece que Flick es uno de los favoritos. Junto a Roberto de Cherviz son los que están a la cabeza de la carrera. Vamos a ver quién llega, pero no descarten este nombre. Repetimos, sí que habla de un escenario ideal, que de momento no lo es. Económicamente, es complicado traer a Luis Enrique, que tiene contrato. A mí me encanta. Quiero saber tu opinión. Dale al like, déjame en comentarios qué opinas de esto. Y pueden pasar muchas cosas. Una de Bacle del PSG. Hostia, puede pasar cualquier cosa. ¿Te gustaría un Senrique? ¿No te gustaría? ¿Crees que va a ser Flick sin ningún tipo de impedimentos? Porque es el que está libre. Puede ser, lo veremos. Os leo, terminamos de escuchar, mira. Es verdad que el clima ahora mismo en París, para Luis Enrique, no es fácil. Es un clima hostil. Hay muchos periodistas picándole continuamente en ruedas de prensa. Se le critica muchísimo por decisiones que está tomando con Mbappé. Pero eso para Luis Enrique nunca ha sido un problema. De hecho, yo creo que le pone incluso un poquito que esa situación de tensión se viva. Para él no me parece que sea un problema. Otra cosa es cómo lo esté viviendo la directiva del PSG. Que ahí sí que no tengo información. Pero dudo mucho que ahora mismo no confíen en Luis Enrique de cara al futuro. Sabiendo que se quedan sin una de las cabezas del proyecto. Sin la cabeza del proyecto que es Mbappé. De hecho, lo está dejando en el banquillo. Es decir, lo pone titular y lo está cambiando en la primera parte. O sea, antes del descanso. Una auténtica locura a Luis Enrique. Ya lo ha hecho dos veces. Es tremendo. Pues bien, amigo. Ahí tenéis la información. El vídeo que anoche explicaba la cadena SER. Sí que Rodríguez en Cataluña. Y pues aquí está la noticia. Cadena SER. Luis Enrique es el entrenador favorito de DECO para entrenar al Barça. El técnico tiene contrato hasta 2025. Pero el director deportivo azulgrana lo quiere para este verano. ¿Qué pasará? Señores, ¿qué pasará? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Solamente sé que estoy muy decepcionado con Xavi. Muy decepcionado. Esperaba que fuera capaz de revertir la situación. Que no tiene ningún tipo de sentido. Es decir, un equipo totalmente desdibujado. Que no hemos jugado nada en todo el año. Para no mentir, habremos hecho dos o tres partidos buenos. Ya está. Aparte, el staff deja mucho que desear. Lo digo siempre desde el máximo cariño y respeto. Pero bajo mi punto de vista, creo que no da la talla para un equipo de primer nivel como el Barça. Demasiadas lesiones musculares. No se puede consentir. Y Luis Enrique vendría con un equipo muy preparado. Un equipo ya ganador. Un equipo con experiencia. Y a mí me encantaría. Evidentemente. Ojo, repito. Creo que a día de hoy, el entrenador que más cerca está del Barça. Creo, ¿eh? Creo. No es información. Es opinión. Por lo que yo un poquito voy oliendo y sintiendo. Creo que va a ser Hansi Flick. Y que Roberto de Chervi está también ahí en la carrera. Pero a mí me pone mucho. Me pone y me pondría muchísimo ver a Luis Enrique Martínez entrenando otra vez al Barça. Sería una auténtica locura. Esta noticia la sacamos porque la cadena se la acaba de sacar. Hace nada. En el día de hoy. Y quería subirlo al canal porque creo que es interesante. Y creo que la opinión de ustedes como suscriptores y aficionados del Barça es sumamente importante. Entonces, déjame en comentarios tu opinión de todo esto. Que os vamos a leer todos los mensajes que mandéis. Y ya sabéis, compártelo con tus amigos para que también puedan opinar y escuchar que ha dicho esta gente en la cadena SER. El compañero Sique Rodríguez. Y que le dé un fuerte like a todo el mundo para apoyar este canal que sigue tan de cerca a la autoridad del Barça. Tenemos vídeos del partido del Atleti ya subidos. Las notas de los jugadores. Y la opinión de Irra que no te puedes perder. Un análisis del partido tremendo. Y esta tarde tendremos más vídeos. Cuidado. ¿Qué pasa con Marguiú y Víctor Roque? ¿Por qué no juegan? Y la última hora de Pedri y de Frenkie de Jong. Que ya se ha confirmado que va a ser para largo por desgracia. Pinta mal y ya he comunicado médico. Te lo cuento todo en los vídeos de esta tarde. No te lo pierdas. Ya sabes, aquí siempre la última hora en Barça hoy. Barça ayer, Barça hoy, Barça siempre. Nos vemos.